Nostradamus y sus predicciones para 2023 Aztecs tal injustifias black color Aztecs color as medium font size Michel de Notre Dame Un astrólogo francés mejor conocido como Nostradamus, publicó en 1955 su libro Les Propeties, las profecías, y estableció varias predicciones sobre el futuro. De las cuales ha acertado el ascenso de Adolf Hitler, el asesinato de John F. Kennedy entre otros eventos RR sin embargo, también habló de algunos sucesos que podrían ocurrir en 2023. En primer lugar describió, una bomba nuclear, se trataría de la explosión de una bomba nuclear que aceleraría de forma drástica el cambio climático y provocaría una despoblación de varios países en Europa. RR Nostradamus afirmó que durante 40 años no aparecerá el arco iris. Durante 40 años se verá todos los días. La tierra seca se volverá más seca y se verán grandes inundaciones RR seguidamente. Este hombre señaló que el próximo año se daría la salida del Papa Francisco como cabeza del catolicismo. Esto para cederle el control a una persona muy peligrosa y quien podría generar caos en la religión a nivel mundial. RR en la persecución final de la Santa Iglesia Romana, estará Pedro el Romano, que apacentará a su rebaño en medio de muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las Siete Colinas será destruida y el temible juez juzgará al pueblo. El fin, señaló Nostradamus. Aztec tal injusticia es black color aztec color es medium font si sea sí mismo. Nostradamus hizo una fuerte predicción respecto a la economía mundial para el año 2023. Ya que en su libro se puede leer que ni abades ni monjes ni novicios que aprender, la miel costará mucho más que la cera de las velas. Tan alto subirá el celemín de trigo. Que el hombre se comerá a su semejante RRY no es para menos, pues la economía mundial ha tenido fuertes afectaciones desde que inició la pandemia del COVID-19. Finalmente, habló del nuevo orden mundial, mencionando dos potencias que se unirían para formar un nuevo orden mundial. Aunque sus beneficios no serían duraderos. El hombre sostuvo que el próximo año tendría lugar la desunión del país más poderoso del mundo. Dicen algunos, se trataría de Estados Unidos.